Pelea en el Pacto Histórico Racero pide cabeza de Bolívar por hablar mal del partido. El expresidente de la Cámara, David Racero, considera que, pese a no ganar la alcaldía de Bogotá, el balance de las elecciones es positivo para el pacto. Luego de que él ahora es candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, durante la declaración en la que reconoció su derrota, asegurara que había pedazos rotos del pacto histórico que debían recogerse. El expresidente de la Cámara, David Racero, también miembro de la coalición, rechazó las declaraciones. Para el congresista es una visión alejada de la realidad. No es que esté roto, no comparto esa lectura. Es una fuerza que lleva un año y medio unificada, que está emergiendo, que ya no es marginal. Lo que debe generar esta contienda electoral es la necesidad de fortalecer y profundizar la formación y la coalición en sí misma, manifestó el representante durante una rueda de prensa. El congresista consideró también que el partido político en este momento del pacto histórico que no esté afín a su ideal, pues tiene que replantearse su continuidad en el pacto. Es momento de fortalecer esos nuevos liderazgos y esa juventud. Incluso, aunque reconoció que pudo ser mejor, para Racero el balance de esta contienda electoral es positivo. Cada contexto tiene que evaluarse. El pacto histórico a nivel nacional creció, se fortaleció y tiene más representación política. No veo en ningún momento ese castigo que algunos quieren hacer respecto al pacto. Hoy tenemos más alcaldías y más gobernaciones cercanas al presidente Gustavo Petro, diferente a como está hoy el mapa político. Sin embargo, también dijo Racero que debe hacer un análisis interno para fortalecer a la correctividad de cara a las futuras contiendas electorales. La próxima será en 2026 cuando se elija congresos presidente y en 2028 con los sucesores de quienes fueron electros este domingo 29 de octubre. Gracias por ver el video.